Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva guía Hoy va a ser del evento de Kimimaro en su máxima dificultad Con personajes favorables a, obviamente, su color Vamos a hacerlo con personajes verdes, va a ser la primera vez que lo vemos en el canal Así que va a ser como una especie de guía, sobre todo para que sepáis cuándo os paunean los enemigos Yo ya lo he probado, yo ya sé como, más o menos, cómo va Y he de decir que me parece un array o un evento sencillo Excepto si lo hacemos, obviamente, con el color contrario Ya que paunean bastantes, bastantes oleadas y el boss final va a ser complicado Una cosa antes de empezar Lo primero, habréis visto ya un vídeo en el cual estará esto de fondo Esto que estaréis viendo de fondo Lo he hecho yo, no está acabado, me está ayudando un amigo a terminarlo Y pronto veréis un nuevo fondito, bastante más chulo que el que yo he conseguido hacer Porque mi amigo es un crack en esto de la edición de imagen Y me va a poner, pues eso, una imagen de fondo, etc, etc, etc Pero espero que os guste porque va a ser el fondo que nos va a acompañar en los próximos vídeos Y poquito más, estoy intentando mejorar la imagen del canal Me está gustando mucho como evoluciona, etc, 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 ya lo sabéis Así que poquito más, vamos a darle directamente a esto Y como novedad, que no he comentado en el vídeo Deciros que en los eventos, ahora no hace falta que os metáis en las noticias Para ver los detalles del propio evento Sino que os metáis en Emergency Mission Vais al evento y os saldrá una pestañita, como la que habéis visto En la que pone detalles Un pequeño problema sobre este evento Es que en su máxima dificultad no dropea el personaje con 5 de suerte Así que si lo queréis con 99 de suerte Estáis jodidos porque tendréis que farmearlo un total de, como os digo, 99 veces Es una putada, sí, yo ya lo tengo una vez Después de este, de este intento vamos a entrenarlo Y vamos a hacer el Awaken para ver que tal queda Como sabréis, soy un chico previsor Y me gusta tener los scrolls y todo eso farmeado Por mucho que me moleste el tema de De los No me saldrá Del box de personajes en los que, en los cuales tengo que guardar todos los scrolls Y todos los botes de ramen Sabéis que por lo menos, si sé que se acerca un evento de X color Farmeo esos scrolls Para tenerlos preparados para en cuanto salga Vamos a darle al por dos Que me he liado mucho hablando Y las primeras oleadas son relativamente sencillas Aunque vamos a ir separándonos un poquito Para evitar daño, ya sabéis Con personajes verdes no vamos a tener mucho problema No vamos a poder hacer mucho stall, la verdad, porque Nuestros tres personajes, bueno Obviamente puedo cambiar Pero actualmente los tres personajes que tenemos en el campo Su field skill es que pueden hacer counter attack Así que cuidado Vamos a pegarla a este mismo La primera oleada La primera oleada o primera zona del mapa es relativamente sencilla Son simplemente dos oleadas de tres enemigos azules Y en la segunda aparecerá Como es de costumbre en estos eventos Kimimaro sin Haberse transformado Que comillas, ni que comillas Sin haberse transformado en la segunda zona En el tercer spawn de enemigos Así que habrá que tener cuidadito Vamos a pegarla a este El problema de este equipo Me gusta mucho Luego Quizá os enseñe Bueno, quizá Luego nos pasamos por la pestaña De team setup Y os enseño como lo he creado Aunque es lo que Las pautas que he seguido para crearlo Y me ha gustado bastante Y creo que será Bastante capaz De pasarse este evento Con relativa facilidad Como os digo Después de esta oleada Aparecen dos enemigos nuevos Bueno, dos enemigos nuevos Dos nuevos súbditos Y el boss Bueno, el mini boss Como sabréis Típico en esta Perdón Típico en este tipo de eventos Vale Ahora me interesa Hacer un poco de tiempo Para que se carguen esas botellitas Y con el que mejor puedo hacer tiempos Con este Naruto Porque como sabréis Es genial Para tanquear Por sus habilidades Este Naruto Sabéis que he regalado Lo tendréis todos Y si nos fijamos Tiene aquí Es un gran tanque Para Para las unidades Body Así que muy 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 bien Vamos a pegarle un poquito Y como os digo Aparecerá aquí Mi Maro Si no me equivoco Justo donde voy a dejar a Sasuke Lástima que Precisamente Me toque Pero bueno Culpa mía Soy tontísimo Y vamos a intentar Acabar con él Lo más rápido posible Para quedarnos Solo contra un enemigo Con suerte Lo hemos inmovilizado También os digo Que por desgracia Tiene bastante vida Y ahí está El problema De los counter attacks No quiero cargarme A los enemigos Espero que no haga más Counter attack Lo va a hacer Yo que hago ahora con esto Es muy probable Que matemos Sin querer a ese A ese enemigo Ahí está Muy bien Perfecto Vale, vale, vale Vale, vale Tranquilidad Vamos a alejarnos Y vamos a quedarnos Con el Con el Naruto Una curiosidad Es que estos súbditos No hacen No hacen El típico Clone Jutsu Sino que hacen Un attack boost Algo que no os había visto Hasta el momento Por lo menos Yo no me había fijado O no me había pasado En ningún evento Pero no tendremos Ningún problema Simplemente ahora Como sabréis Instalear un poquito Con este Naruto Podemos instalear Muy 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 fácil Como veréis Nos está haciendo Muy poquito daño Y vamos a conseguir Las técnicas En Neji Y en Hashirama Porque si no Va a ser complicado La fase final Con calma Ya sabéis No tenemos prisa Por algo Le damos al por dos En estos eventos Porque sabréis Sé que si no Sería un poco aburrido Pero es que esto Esto es algo Que tenéis que aprender Porque es el modo De juego Con el cual Vais a conseguir Todo Todo se consigue De esta forma Porque no podéis Pasar de una fase A otra Sin tener Las habilidades Cargadas No se puede El problema Es que de esta forma No nos estamos curando Debería estar haciendo esto Pero como tenemos Una botellita de vida No pasa nada Tenemos ahí Una botellita de vida Cargada Y en la siguiente fase También spawnean Así que no os preocupéis Porque vais a tener Formas de curaros Aparte de si no Lleváis a Sakura Que sabéis Es el healer verde Ahora mismo Me estoy curando Más o menos La mitad Del daño Que me está haciendo Lo cual obviamente No es suficiente Pero no pasa nada Porque como os digo Tenemos ahí la botellita Estamos a punto De terminar De cargar Nuestras habilidades Y En la siguiente fase Del mapa Spawnean Dos oleadas de enemigos Y luego Dos enemigos Y el boss Es un boss Relativamente Sencillo También os diré Que No es de los más fáciles Por el tema Por un Porque Stunea Hace Bastantes veces La habilidad de Continuous Que cuando Se pone en Continuous Básicamente Lo que hace Es que Ataca dos veces Y esta vez Lo que hacen Es un ataque De stun Y un ataque Que hace bastante Daño Pero yo creo Que con Un equipo Full verde Como estamos llevando No creo que tengamos Muchos problemas A ver si Muy bien Vamos a alejarnos Lo máximo posible A ver si con suerte Nos ataca solo A Neji Perfecto Y como veréis Ahí está Una nueva botellita De vida Y Vamos a intentar Que se cargue Antes de empezar El boss Y digo Vamos a intentar Porque no sé Si seré capaz Ahí tenemos Una de chakra También El cual No está nada mal Se agradece Muy bien El counter attack Ahí Y vamos a intentar Aguantar aquí Un poquito Hasta que se cargue Como os digo Esa botellita De vida Y ahora Nos vamos a curar Más de lo que Nos está quitando Así que Perfecto Vamos a hacerle Poquito a poquito Daño No tenemos Ninguna prisa Y ahí tenemos Dos botellitas Que tenemos que esperar A que se carguen Para evitar Luego sorpresitas Con el boss O por lo menos Que aumenten Bastante Por lo menos Una de ellas Lo que no sé Por qué hago esto Si da igual O sea Cambiar a A Neji Portemarie De lo No necesario Y Kimimaro Spawnea Abajo Pero me gustaría Acabar primero Con los demás Súbditos Yo lo que creo Que voy a hacer Va a ser Lo siguiente Y creo que me parece La jugada Más inteligente Vamos a Utilizar la técnica Definitiva con Sasuke Para aumentar su ataque Y vamos Abajo A cargarnos A este enemigo Y ahora Aparecemos con Hashirama Contra Contra este enemigo Y vamos a poder Cargarnos a estos Dos enemigos De aquí Bueno A estos dos enemigos Al primer Súbdito Y con suerte No hemos stuneado A A Kimimaro Lástima Pero le hemos quitado Bastante vida Así que está bien Como veis No pega poco Vamos a intentar Stunearlo de nuevo Y de paso Nos cargamos Al otro enemigo No lo estamos Stuneando Estamos teniendo Mala suerte Y como digo Ahí está El ataque De Continuous Lo hace bastantes Veces Y hace dos ataques Uno que stunea Y otro que Vamos a atacar Con Sasuke No os preocupéis Por ataques de área No tiene Pero este ataque Stunea Inmovilizado Ahí Muy bien Y otro ataque De daño Que pega bastante Pega bastante Pero tenemos Dos botellas de vida Cargadas Así que No tenemos De que preocuparnos Y aparte Tenemos a Sakura Con el chakra A tope Pero quizá No nos haga Ni falta Ojalá saliese De ahí El problema Es que no lo va a hacer Por ahorrarnos Disgustos Vamos a coger Una cura Y la voy a coger Con Neji Vamos a alejarnos Lo máximo posible Me gustaría sacarlo De ahí Porque ahora mismo No le puedo pegar Con Con la técnica Definitiva De Sakura A ver si con suerte Se ha alejado Lo suficiente No 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 tenemos Esa suerte Con Sasuke Si le podemos pegar Nos está quitando Bastante Este evento Va a ser complicado Sacar las condiciones De victoria Por lo menos En la dificultad Más alta Ya os lo aseguro Yo Pero con un equipo Full verde Ya sabréis Cualquier evento Que Si tienes un equipo Que countere A su color Es relativamente sencillo Ahí tenemos el drop Perfecto Y vamos a entrenar A ese nuevo personaje Y perfecto El look y drop Con 16% Así me gusta Así me gusta Pues ya tenemos 97 Menos que farme O sea 3 menos que farmear Solo nos quedan 97 Bueno 96 Porque obviamente Tenemos uno Con ya Con uno de suerte Y vamos A entrenarlo No se cuanto llevamos De video 12 minutos Pero bueno No pasa nada Vamos a entrenar Uno de ellos Vamos a ponerle Primero el candadito Para no perderlo De vista Creo que tengo Objetos de entrenamiento Farmeados azules Si Tengo muchos Con 3 Sube de sobra El nivel 70 Porque con 2 Porque con 2 Sube el 69 O 67 O algo por el estilo Se pierde experiencia Haciendo esto Pero bueno No pasa nada Ya lo sabéis Y vamos a hacerle El awaken Si se puede Espero que sea Con scrolls de nivel 4 Porque no tengo Scrolls de nivel 2 Azules Vamos a rezar No lo sé Por favor Ahí está Perfecto Tengo preparados También los de Naruto Y vamos a ver El nuevo personaje Que vamos a tener Próximamente Maxeado Y ahí está El artwork Que está Brutal Es brutal Impresionante Las habilidades Son básicamente Las que Las que hemos visto Antes En el evento Una que es tunea Y Tiene un 40% Solo Pues a mi me has tuneado Todas las veces Y la otra Está bastante Bastante Bien Habrá que ver Sus estadísticas Una vez Lo subamos De nivel Vamos a subirlo De hecho Va Si total Por un poquito Más Vamos a Teams Vamos a Enans Y nos saldrá Aquí arriba Nuestro personaje 6 estrellas Nuevo Y creo que Con 5 Es suficiente Vamos a probar Con 4 Con 4 creo que no Con 4 Con 4 es suficiente Ojo He estado perdiendo Experiencia Con la mayoría De personajes Que he entrenado Últimamente Y ahí está Huxer 6 No nos importa Sabemos que lo íbamos A maxear igual Y vamos a ver Que tal son sus estadísticas A nivel máximo 1200 1300 No es gran cosa Pero bueno No es un buen personaje Y el artwork Está chulo Con tener una carta Chula A mi me sobra Y poco más Por este vídeo Yo creo que nos vamos A quedar por aquí Espero que Os haya servido Básicamente Para saber Como es la raid Para saber Como es el evento Para saber Como spawnean Los enemigos Y actuar En consecuencia De ellos Sabéis que son Lo más inteligente A la hora de jugar Sobre todo Saber lo que va a pasar Después Porque si no Porque así Podemos actuar En consecuencia Y poquito más Que decir Obviamente Tendréis guía De estos eventos Intentando sacar Las condiciones De victoria Con el mínimo Gasto de perlas Obviamente Y poquito más Espero que os haya gustado Si es así Compartidlo Dadle a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao gente